En este caso, el lanzamiento de la temporada 2024 de las piscinas departamentales que se va a estar realizando, se va a estar llevando a cabo a partir del 2 de enero, todo enero, febrero, si Dios quiere, la temporada. A partir del 18 de diciembre se pueden levantar los formularios de inscripciones en cada piscina departamental, en las 12, en el horario de 8 a 12 del mediodía. En ese horario pueden levantar el formulario y después efectuar los trámites correspondientes. Queremos también comentarles los precios, los valores de esta temporada. La cuota de inscripción para particulares, 230 pesos, funcionarios y familiares, 180. Enero, febrero, 580 pesos particulares, funcionarios y familiares, 460. Enero, particulares, 400 pesos, funcionarios y familiares, 300. Febrero, 300 pesos, funcionarios y familiares, 250 pesos. Es un gusto para nosotros también presentar al equipo de trabajo, como le decimos nosotros, a los gestores de piscina del equipo de la dirección de deportes, en el cual en la piscina del parque tenemos a Luis Silva, en el centro de barrio número 1, Eduardo Santos, centro de barrio número 2, Juan Silva, centro de barrio número 3, Raúl Correa, centro de barrio número 4, Del Mar Escoto, centro de barrio número 5, Daniel Castro y Mariela Fernández, cumplen una función muy importante para todo el funcionamiento de lo que es la temporada enero, febrero. También va a estar trabajando con nosotros el profesor Néstor Aurelio Broco, en la parte docente. También tenemos al equipo de la dirección de deportes que está de continuo, que es Oscar Pedroso, Estela Trinidad, las profes Sofía Gamio, Pamela Mezquita, Gonzalo Colmán. También estamos en un gran trabajo coordinativo con muchas direcciones de la intendencia, lo que es la dirección de turismo, servicios departamentales, la dirección de desarrollo social por todo el tema de los centros de barrio y también la fisioterapia que va a estar llevándola a cabo en el agua la licenciada Grecia Porto. Queremos destacar también no solo las actividades que se van a estar desarrollando en las piscinas, sino las actividades fuera del agua que son actividades deportivas, recreativas. En este caso tenemos el Tour Activate, que lo va a estar llevando a cabo en todo el interior, el profesor Richard Cavaleiro, con mucho sabor, mucho baile, mucha alegría. También tenemos una coordinación con la Secretaría Nacional de Deportes, con la inspectora Cecilia Molina y los profes de la Secretaría. Vamos a estar en el interior, como decíamos, Plaza Deporte y también en el Bañario y Porá, con muchas actividades. Así que, bueno, un verano llenito de actividades, una propuesta del Ejecutivo Departamental para la gente y, bueno, muchas propuestas gratuitas. Hay que aprovecharlas porque se viene un verano con mucho movimiento, mucho calor, pero también mucha piscina para toda la familia.